Basta de sangrar es traído a ustedes por Shire. ¡Bah, bah, bah, bah! Megan, dinos que está de moda este fin de semana. Me voy a volverlo loca este viernes en la fiesta de mi familia. ¡Bestial! ¡Qué bien! ¡Va a estar de terror! A la fiesta de Meg no podré ir y lo lamento. No iré porque mis padres me visitarán. Lo lamento porque me encanta quitarme la camisa. Megan, eres la mejor de todos aquí. ¡La mejor! ¡Bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Queridos y queridas bros! ¡Atención, por favor! Le dije a Slater que lo reemplazaría hoy. Me tomo este papel muy en serio. Bro. ¡Chapuzón! ¡Chapuzón! Muy bien, competencia de lanzamiento de bomba. ¡Bónganse en fila! La fila empieza aquí. A ver, pasantes, los más chicos atrás. ¡Competiremos! Hay que ser relevantes. Solo aquellos con registros de infusión vigentes pueden participar. A ver su factor, bros. Sí, descalificación automática si no has estado pendiente de tu salud. Lo digo muy en serio. Mi, mi registro está al día. ¿Puedo jugar? Sí. ¡Jú, jú! ¡Vaya! ¡Bestial! A ver qué dice la multitud. ¿Señoritas? ¡Bestial! ¡Realmente bestial! Es el mejor de todos los tiempos. Ok. Ok. ¡Finalmente es mi turno! ¡Vaya! ¿Quién es este jovencito? No, Héctor, mi amor. Tu inhibidor. Debes... No, no, no. No puedes saltar de allí, papi. Si puedes meter el pie aquí. ¡No soy un bebé! Y chacotear un poco. No, papi. Yo... Héctor, no quise decir eso. ¡Bien! ¿Quién quiere una hamburguesa bomba? ¿Quién quiere queso? Tenemos cheddar, tenemos queso suizo, Monster. Tenemos queso y hamburguesas para todos. La doctora Zoe dijo que podía nadar. Lo sé, mi amor, pero si te caes, no... Tú no puedes brincar así. Todos creen que soy un bebé. Eso no es cierto, bebé. Soy Nina, la mamá de Nora. Héctor tiene hemofilia tipo B con inhibidor. Tuvo un sangrado y ya estuvo confinado en una silla de ruedas. Le tomó más de dos meses recuperarse. Liliana estaba traumatizada. ¿Han probado la inducción de tolerancia inmunológica? La carga viral de Héctor sigue siendo muy alta. Tienen poca esperanza. Hoy iba a ser un día sin preocupaciones. La fiesta sería una distracción. Ay, no puedo creer que lo avergoncé de esa manera, ¿sabes? Es que me preocupo, no hago nada bien. Soy la tía de Héctor, Ramona. Estoy para lo que necesite la familia. Yo me esfuerzo y me esfuerzo, pero soy una mamá histérica. Estoy aquí todos los días. Esto es demasiado, no puedo. Y su chiquito en la silla de ruedas, no puedo verlo de nuevo así. Ay, no. No, no, no. La verdad es que soy una mamá histérica. Esos dos son raros. Nadie hace un sándwich de mayonesa y mostaza como mamá. Yo no quiero hablar. Disculpa, ¿dijiste algo? Dije que no quiero hablar. Yo tampoco, así que déjame en paz. Aunque debo decirte que tal vez tengas razón. Nadar es una actividad estupenda y de bajo impacto. Es perfecto para los que tienen inhibidor. Tu mamá, aunque tiene las mejores intenciones, tal vez exagere. Si fuera por ella, mi diversión sería jugar ajedrez y cocinar paella juntos. Para mí eso es un domingo perfecto. Ni siquiera me dejó formar parte del equipo de fútbol. El fútbol no es de bajo impacto. Y cuando compré una patineta con mi mesada, empezó a llorar. Patineta. Y se volvió loca cuando salté del techo de mi primo. Oye, mamá, era así a un trampolín. Para eso son. ¿Para qué saltemos? Este niño es el Ivo Caníbal de la hemofilia. ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Marco! ¡Polo! Nunca sé si va a ser un tratamiento o una semana de infusiones diarias para parar la hemorragia. Podría perder un brazo o la vida. Pues, aunque todo eso sí puede pasar, no es muy probable. Son casos extremadamente raros. Y, además de eso, si llega a pasar algo, serás todo un experimento. Yo soy experta en la materia, más de lo que piensas. Pero los doctores y las faltas al trabajo, todo eso me abruma. Y ahora he arruinado una fiesta de alberca. No, no, no es así. Un poquito, sí. Es que no quiero que pierda su chispa por mi culpa, ¿entienden? Mi novio Spencer tiene más chispa que el más chisporreante. Cuando vio que tenía inhibidor, se sintió abrumado, como tú. Tuvo que hacerse cargo de su propio cuidado, tanto física como emocionalmente. Pero, gracias a sus esfuerzos y un año de inducción de tolerancia inmunológica, su inhibidor ha desaparecido y está más chisporreante que nunca. ¡Qué bien! Disculpa, ¿crees que me ayuda que presumas de tu novio perfecto? Oh, él es... ¿Y si Héctor nunca tiene una novia? Tal vez estoy en camisa de once varas. Esta mujer es la evil caníbal de los neuróticos. Siempre, siempre, siempre. Con la verdad por delante en el vlog. Sí, bro. Buscar clics es lo peor para tener seguidores. Hoy están, mañana quién sabe. Puros clics peor para seguidores. Entiendo. Los suscriptores quieren la verdad, no influencers. Es cierto, pero si tienes tuits auténticos, así como la habilidad de hacer microblogs, ¿qué te digo? ¿Acaso debo explicar? No, por favor. Pues, ah... Carol y yo vamos a transmitir un livestream juntos. Yo vería eso por días. Me gusta. Eso es lo prematuro. No tiene que ver con cuántas vistas tienes. Quiero hacer una conexión con la gente. Claro. Ah, qué bien. Es así. El vlog es lo primero. El vlog es lo primero, claro. ¿Y cuándo creen que van a lanzar la página? Hola. ¿Tienes un minuto? Bien. Este eres tú. Este es tu inhibidor. Esta es la escuela, los amigos, la familia. Todo eso. Creo que tenemos que llenar este espacio con un montón de cosas geniales para que esto no parezca tan grande. Mira cuánta cosa genial cabe ahí. ¡Guau! Eso es mucho. Así es. Pero, el fútbol y los saltos mortales no son geniales. ¿No son geniales? No. Pero, ¿qué crees que puede ir aquí? Natación. Natación. Sí. A ver, ¿qué otra cosa sugieres? ¿Qué más? Arquería. Arquería. No se apunta a las personas. Bien. ¿Qué más? Pizza. Eso suena fabuloso. Haremos que todo esto sea de pepperoni. Eso. Jackie, mi rayito de sol, ya no aguanto esto más. Son jóvenes y vigorosos. No podemos ir a su ritmo. Nunca me había sentido más adulto y lo odio, Jackie. Podemos ir a casa y volver a la normalidad. Es cierto. Nos hemos enfocado demasiado hoy en ser cool y en estar a la moda. Pero, ¿saben qué es cool? Ser adulto es cool. Tener responsabilidades es cool. Ser una eficiente administradora es cool. Entregar el correo todos los días, a tiempo es cool. Tener licencia de conducir. No. Tener billetera. Uh, no tengo. ¿Usar tijeras del modo apropiado? Sí. Es cool. Y estar a cargo de una sucursal con pasión y motivación es cool. ¿Y saben qué más es cool? Irse de las fiestas temprano. Eso. No, no, no. Ser paciente. Hay familias en esta comunidad que tienen inhibidores también. Y les esperan con los brazos abiertos y consejos valiosos. Yo quiero ver mi chispa de nuevo. Bueno, voy a hablar con ellos. ¿Oíste eso, universo? Estoy lista. Liliana, quiero que conozcas a alguien. Qué rápido. Ella es Amber y creo que ustedes tienen mucho de qué hablar. Hola. Supe que tu hijo tiene un inhibidor. Este es mi hijo Branston. Tiene un inhibidor también. Podemos irnos. Enciende el auto. Hola, mamá. Aquí hay unas ideas seguras y muy sensatas que yo creo que son beneficiosas para revisar el año que viene. Y también queremos pizza. Me encanta la pizza. ¿Qué haces tú aquí? Estoy aquí. Perfecto. Me gusta tu lista. ¿Cómo te llamas? Soy Héctor. Yo soy Branston. Me encantan los videojuegos. A mí también. Me encanta Club Penguin, Jack Cutter, Minecraft. Pero dicen que van a cerrar Club Penguin. Ay, qué mal. Abrí una cuenta antes de que cerraran. Bro, ¿todos los adultos se fueron temprano? Qué mal, bro. ¡Bombas pensé! Basta de sangrar.